¡Soy Steve and Maggie! ¡Soy Steve and Maggie en español! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más monstruos! ¡Para mi casa de muñecas embrujada! ¡Miren! ¡Mi aterrador fantasma de Halloween! ¡Sí! ¡Y ahí está Maggie haciendo una casa de muñecas! ¡Maggie! ¡Una casa de muñecas no es aterradora! ¿Qué? ¿No es aterradora? ¿Eso crees? ¡Le mostraré! ¡Abracadabra! ¡Hey! ¿En dónde estoy? ¡Es aterrador! ¿No es así? Me pregunto qué hay aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay algo aquí? ¿Qué es eso? ¡Un monstruo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hay otro monstruo! ¡Oh! ¡Pero no se asusten niños y niñas! ¡Sean monstruos como yo! ¡Y dicen como monstruos! ¡Sí! Es Halloween, bisotemos fuerte, bisoten como yo. Es Halloween, bisotemos fuerte, bisoten como yo. Vamos, vamos, como yo, ya es Halloween. Vamos, vamos, como yo, ya es Halloween. ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Eres un monstruo muy travieso! ¡Oh, pero es divertido ser un monstruo! ¿No es cierto? ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Por ahí! ¡Genial! ¡No más monstruos! ¡Oh no, la puerta! ¡Ahora está muy oscuro aquí! Oigan, ¿qué hay en esta habitación? ¡Puedo oír algo! ¡Oh, encendamos las luces! ¡Oh no! ¡Zombies! ¡Oh, le temen a los zombies! ¡Oh no! ¡No tengan miedo! ¡Miren! ¡Los zombies son lentos y tontos! ¡Solo saben caminar! ¡De acuerdo! ¡Seamos zombies! ¡Y caminen como zombies conmigo! ¡Es Halloween! ¡Seamos como zombies! ¡Caminen como yo! ¡Es Halloween! ¡Seamos como zombies! ¡Caminen como yo! ¡Vamos, vamos, como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Vamos, vamos, como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Cielos! ¡Qué tonto fui! ¡Dejemos de caminar todo el día! ¡Y movámonos más rápido que los zombies! ¡No otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto Steve! ¡Ja, ja! ¡Va con los esqueletos! ¡Oh, ja, ja! ¡Estoy bien, chicos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, ja, ja! ¡Piu! ¡Solo fue la puerta! ¡Pero oigan! ¿Qué hay aquí, niños y niñas? ¿Pueden ver algo? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Un esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mucho gusto! ¡Oh, cielos! ¡Oh, ja, ja! Creo que esto es tuyo. ¡Lo siento! ¡Ja, ja! ¡Qué tonto fui! ¡Miren! ¡El esqueleto se está moviendo! ¡Ja, ja! ¡Todos se están moviendo! ¡Sí! ¡Seamos esqueletos! ¡Y hagamos el movimiento del esqueleto! ¡Sí! Es Halloween, seamos esqueletos, sacudan como yo. Es Halloween, seamos esqueletos, sacudan como yo. ¡Vamos, vamos, como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Vamos, vamos, como yo! ¡Ya es Halloween! ¡Vamos, vamos, como yo! ¡Sí! ¡Se detuvieron! ¡Oigan! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Oh, oh! ¡Hay que irnos, niños y niñas! ¿Pero hacia dónde? ¡Supongo que por allá! ¡Pero suena aterrador! ¡Andando! ¡Seamos valientes! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Fantasmas! ¡Oh, no voy a entrar ahí! ¡No! ¡Pero oigan! ¿Pueden ver fantasmas, niños y niñas? ¡Oh, sí! ¿Los ven? ¡Los fantasmas son aterradores! ¡Ya verás, Steve! ¡Oh, está oscuro allí y no puedo ver ningún fantasma! ¡Oh, hey! ¡Oh, miren! ¡Hay un fantasma! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Hay fantasmas volando por todas partes! ¡Hey! ¡Unámonos! ¡Floten como fantasmas! ¡Sí! Es Halloween, vamos a flotar, floten como yo. Es Halloween, vamos a flotar, floten como yo. Vamos, vamos como yo, ya es Halloween. Vamos, vamos como yo, ya es Halloween. ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡Los fantasmas se van! ¡Hey! ¡Espérenme! ¡Oh, no! ¡Oh, cielos! Olvidé abrir la puerta. ¡Oh, tonto Steve! ¡Hey! ¿Quién habló? ¡Maggie! ¿Maggie está ahí? ¡Maggie! ¿Estás aquí? ¡Maggie! ¡Oh, esa pajarita traviesa! ¡Juega a las escondidas! ¡Maggie! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Esa no es Maggie! ¡Son brujas! ¡Oh! ¿Pueden ver una bruja, niños y niñas? ¿La ven? ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh! ¡Una bruja! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Un momento! ¡No es una bruja! ¡Esa suena igualita a Maggie! ¡Hola! ¡Esa es Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Sí! ¡Abra cadabra! ¡Oh! 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 ¡Sí! Ok, Maggie, tu casa de muñecas de Halloween da mucho miedo ¡Guau, mira, Maggie! ¡Una isla tropical! ¡Desearía estar ahí! ¡Ok, abracadabra! ¡Adelante, Steve! ¡Vamos a disfrutar de una loca aventura tropical! ¡Maggie! ¡Ah, niños y niñas! ¡Maggie es una pajarita muy traviesa! ¡Sí! ¡Pero miren esta isla tropical! ¡Me pregunto quién vive aquí! ¡Exploremos! Ok, griten si ven algo, ¿sí? ¡Alto! ¡Hey! ¿Oyeron eso? ¿Hay algo aquí? ¡Oh, no! ¡Vamos, continuemos! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Oh! ¡Una cáscara de banana! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es un mono! ¡Oh! ¡Y otro! ¡Y otro! ¡Ja, ja! ¡Esta es la isla mono! ¡Canten conmigo! ¡Sí! Puedo ver un mono porque es la isla mono Hay un mono por aquí, hay un mono por allá Hay por todo el lugar, esta es la isla mono ¡Oigan! ¡Voy a tomarme una selfie con los monos! ¡Digan, holi! ¡Ey! ¡Qué mono tan travieso! ¡Ey! ¡Vuelve aquí! ¡Ya estoy cerca! ¡Ahora, devuélveme mi teléfono, mono travieso! ¡Oh, no! ¡Sí, tengo mi teléfono! ¡Y los monos tienen las bananas! ¡Oh, no! ¡Oh, adiós, Isla Mono! ¡Una nueva isla! ¡Oh, ahí! ¿Monos aquí? ¡No! ¡Oigan! Griten si ven... ¿Qué? ¿Ahora? ¿Dónde? ¿Abajo? ¡Ay, cocodrilos! ¡Shh! ¡Los cocodrilos están durmiendo! ¡Vamos, salgamos de aquí! ¡Oh, shh! ¡Oh, oh! ¡Lo siento! ¡Shh! 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 ¡Oh, oh! ¡Shh! 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 ¡Ay! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh, no! ¡Todos los cocodrilos! ¡Están despiertos! ¿Qué puedo hacer? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Goma de mascar! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Atrapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Observen! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Sí! ¡Bien! ¡Les daré a todos los cocodrilos! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tú? ¡Hey! ¡No hay nada que temer en la isla cocodrilo! ¿Verdad? ¡Cantemos! ¡Sí! Puedo ver un cocodrilo, es la isla cocodrilo. Hay un cocodrilo por aquí, hay un cocodrilo por allá. Hay por todo el lugar, es la isla cocodrilo. ¡Muerde, muerde, 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 muerde! ¡Sí! ¡Miren niños y niñas! ¡Todos los cocodrilos están felices! ¡Sí! ¡Oh! ¡Pero no quiero quedarme aquí! ¡Oh! ¡Queda una sola goma de mascar! ¡Pero tengo una idea! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren niños y niñas! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy surfeando en el cocodrilo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tienes, amigo! ¡Sí! ¡Otra isla para explorar! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Acaso hay más cocodrilos aquí? ¡Oh, no! ¡Pero hey, niños y niñas! ¡Griten si ven algo! ¡Alto! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 ¡No! ¡Esta debe ser la Isla Elefante! ¡Canten conmigo! ¡Sí! Puedo ver un elefante, es la Isla Elefante Hay un elefante por aquí, hay un elefante por allá Hay por todo el lugar, es la Isla Elefante ¡Sí! ¡Vamos! ¡Seamos elefantes! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren niños y niñas! ¡Es un avestruz! ¡Canten conmigo! ¡Vamos! Puedo ver un avestruz, es la Isla Elefante Hay un avestruz por aquí Hay un avestruz por allá Hay por todo el lugar Esta es la isla avestruz ¡Alto! 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 ¡La cabeza de Steve está en la arena! ¡Como un avestruz! ¡Maggie! ¡Vamos! ¡Hora de irse! ¡Oh no! ¡Espera! Soy como un avestruz, ¿verdad? ¡Pero no puedo volar! ¡Maggie, eres una pajarita muy traviesa! ¡No hay problema! ¡Abracadabra! ¡Sí! ¡Wow! ¡Intentemos! ¡Vamos, Steve! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Volemos! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué loca aventura! ¡Sí! ¡Hora de mag y magia! ¡Abracadabra! ¡Ja, ja! ¡Un laberinto espeluznante! ¡Asustará a Steve! ¡Sí! ¡Feliz Halloween! ¡Maggie! ¡Maggie! ¿En dónde está esa pajarita traviesa? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Hola, niños y niñas! ¿Han visto a Maggie? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Allá? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, kids! ¡Ja, ja! ¡Atrápame si puedes! ¡Y cuidado con los monstruos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Es Halloween! ¡Ja, ja! Sé que es Halloween, es Halloween, es Halloween Donde monstruos, fantasmas y brujas puedo ver Sé que es Halloween, es Halloween, es Halloween No te asustes como un gatito ¡Miau! ¡Ja, ja! ¡No soy un gatito asustadizo! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Es solo Maggie siendo una pajarita muy traviesa! Bien, niños y niñas ¡Vamos a encontrar a Maggie! ¡Eh! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Oh! ¡Hey, niños y niñas! Griten si ven a algunos monstruos en el laberinto del horror ¡Ja, ja, ja! ¡Maggie! ¡Oh, Maggie! ¡Ja, ja! ¡Voy a encontrarte! ¡Qué gran laberinto! ¡Ja, ja, ja! ¡Maggie! ¡Oh, Maggie! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Hey! Creo que me perdí, niños y niñas Pero al menos no he visto ningún monstruo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por dónde, niños y niñas? ¿Izquierda? ¿Derecha? ¡No lo sé! ¡Oh! Por ahí, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡No! ¡No hay salida! ¡Oh! Estoy totalmente perdido En el laberinto del terror de Maggie! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué fue eso? ¿Pueden ver algo? ¡Oh! ¡Miren! ¿Qué es eso, niños y niñas? ¿Es Maggie? ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es uno de esos monstruos! ¡Si es un monstruo, debemos huir! ¡Oh! ¡Miren! ¡Un esqueleto, esqueleto, esqueleto ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Un esqueleto, esqueleto, esqueleto ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Un esqueleto, esqueleto, esqueleto ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Huyamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Diversión de terror con esqueletos tontos! ¡Ja, ja! ¡Ahora asustemos a Steve con algunos monstruos locos andando! ¡Ja, ja! ¡Intenten asustarlo esta vez! ¡Sí! No sé a cuál dirección, cuál dirección, no sé a cuál dirección, yo debo ir. No sé a cuál dirección, cuál dirección, izquierda. Derecha o al medio. ¡Sí! Solo seguiré mi olfato por aquí y oigan, griten si ven a un monstruo. ¡No! ¡No ahora! Cuando vean un monstruo como ese. ¡Ah! ¡Hay un monstruo, un monstruo, un monstruo ahí! ¡Hay un monstruo, un monstruo, un monstruo ahí! ¡Hay un monstruo, un monstruo, un monstruo ahí! ¡Vamos! ¡Huyamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonto Steve! ¡Él debe encontrarme a mí y a mi fiesta de Halloween! ¡Sí! ¡Enviemos fantasmas espeluznantes para así asustarlo! ¡Sí! Sé que es Halloween, es Halloween, es Halloween, donde monstruos, fantasmas y brujas puedo ver. Sé que es Halloween, es Halloween, es Halloween, no te asustes como un gatito. ¡Miau! ¡Ja, ja! ¡Oh! El laberinto del terror de Maggie es divertido, ¿verdad? ¿Qué veremos ahora? ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Fantasma, fantasma, fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un fantasma, 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 fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Huyamos de aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Steve! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Maggie! ¡Me asustaste! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Ja, ja! ¡Bienvenido a mi fiesta de Halloween! ¡Fiesta de Halloween! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero Maggie! ¡Y los fantasmas! ¡Oh! ¡Los monstruos! ¡Y los esqueletos! ¡Ya vienen! ¡Mira! ¡Son los esqueletos! ¡Wow! ¡Tengamos una fiesta de Halloween! ¡Sí! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Hagan el baile del esqueleto! ¡Sí! ¡Un esqueleto, esqueleto, esqueleto aquí! ¡Sí! ¡Un esqueleto, esqueleto, esqueleto aquí! ¡Ja, ja, ja! Un esqueleto, esqueleto, esqueleto aquí ¡Sí! Vinieron por Halloween ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí vienen los monstruos! ¡Hagan el paso del monstruo! ¡Hay un monstruo, monstruo, monstruo aquí! ¡Hay un monstruo, monstruo, monstruo aquí! ¡Hay un monstruo, monstruo, monstruo aquí! Vinieron por Halloween ¡Sí! ¡Ahora los fantasmas! ¡Sí! ¡Sigamos fantasmas! ¡Hay un fantasma, fantasma, fantasma aquí! ¡Hay un fantasma, fantasma, fantasma aquí! ¡Hay un fantasma, fantasma, fantasma aquí! ¡Sí! ¡Están aquí por Halloween! ¡Sí! Las ruedas del autobús giran y giran Giran y giran ¡Oh, giran y giran! ¡Hola, niños y niñas! ¡Observen mi gran autobús de juguete! ¡Sí! ¡Oh! ¿No es genial? ¡Oh, oh! ¡Miren! ¡Hay un puente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Qué! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso fue súper genial! ¡Hey! ¡Hagámoslo otra vez! ¡Sí! ¡Oh, todos, Steve! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¿Están listos, niños y niñas? ¡Sí! ¡Bien listos o no! ¡Aquí vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay! ¡Los Steve! ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Maggie! ¡Esto es muy divertido! ¡Hey! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Hey! ¡Vamos a divertirnos con un poco de Maggie magia! ¿Estás mirando, Maggie? ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos, niños y niñas! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Yo! ¿Están preparados? ¡Abracadabra! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Oh! ¡Cielos! ¡Eso fue una locura! Digan conmigo, niños y niñas. ¡Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Oh, cielos! ¡Miren mi autobús! ¡Hay que repararlo! ¡Oh, hey! ¡Tengo una idea! ¡Usemos Maggie magia! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Abra cadabra! ¡Es abra cadabra! ¡Wow! ¡Hey! ¡Eso fue lo que dije! ¿No es así, niños y niñas? ¡Pues muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Oh! ¿Qué le sucede a mi autobús? ¿Qué? ¿Las ruedas? ¡Ja, ja! ¡Las ruedas no! ¡No están! ¡Oh! ¡Creo que ya no tengo ninguna rueda! ¡Ey, sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Aquí están las ruedas! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias, Maggie! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Miren! ¡Encontramos las ruedas para el autobús! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Soy súper duper fuerte! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pongamos las ruedas de vuelta en el autobús! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Steven! ¡Giran y giran! ¡Giran y giran! ¡Eso no ayuda, pajarita traviesa! ¡Oh! ¡Ve y levanta el autobús, Maggie! ¡Ok! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Las ruedas están de vuelta en el bus! ¡Sí! 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 ¡Oh! Las ruedas del autobús giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del autobús giran y giran todo el día. ¡Oh, detente, Steve! ¡Fuera! ¿Qué es eso, Maggie? ¡Mira! ¡Miren, niños y niñas! ¡Son las puertas del autobús! ¡Sí! ¡Y parece que aún abren y cierran! ¡Abren y cierran! ¡Ok! ¡Pongamos estas puertas de vuelta en el autobús! ¡Sí! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Mírenme! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es muy genial! ¡Ey! ¡Oh! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Hola, Steve! ¡Buen trabajo, Maggie! ¡Miren! Las puertas están de vuelta en el bus. ¡Vamos! Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran todo el día. ¡Oh, no! ¡Está empezando a llover! ¡Escobillas! ¡Oh, no, Maggie! ¡Necesitamos un paraguas! ¡Escobillas! ¡No, paraguas! ¡Ok! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Así está mejor! ¡Sí! ¡Oh! ¡Miren! ¡Escobillas! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Necesitamos atrapar las escobillas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tonto Steve! ¡Vamos! ¡Atrápalas! ¡Atrápalas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tonto Steve! ¡Oh! ¡Las tengo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Au! ¡Ey! ¡Escobillas traviesas! ¡Llevémoslas de vuelta al autobús! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Miren esto, niños! ¡Las escobillas van de un lado al otro! ¡Canten conmigo! ¡Sí! Las escobillas van de un lado al otro. ¡De un lado al otro! ¡De un lado al otro! ¡Las escobillas van de un lado al otro! ¡Todo el día! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡La bocina! ¡Bip, bip! ¡Sí! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Pon la bocina en el bus! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Traviesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Buen trabajo, Maggie! ¡Sí! ¡Vamos, niños! ¡Cantemos esta canción sobre la bocina en el autobús! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡La bocina del autobús hace bip, bip, bip! ¡Bip, bip, bip! ¡Bip, bip, bip! ¡Bip, bip, bip! ¡La bocina del autobús hace bip, bip, bip! ¡Todo el día! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Miren! ¡Tengo una araña de gelatina! ¡Mmm! ¿Les gustan? ¡Oh! ¡Pajarita traviesa! ¡Suéltala! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡Au! 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 ¡Horrible! ¡Si no fuera una araña de gelatina! ¡Ja, ja, ja! ¡Para mi piñata de Halloween! ¡Y miren! ¡Tengo muchas arañas de gelatina! ¡Bien! ¡Llenemos la piñata! ¡Canten conmigo! ¡Sí! Piñata llena, piñata llena, ñam, ñam, ñam. Piñata llena, piñata llena, ñam, ñam, ñam. ¡Oye, Steve! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Estoy llenando mi piñata de Halloween! ¡Con muchísimas cosas deliciosas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien llegó para la fiesta de Halloween! ¡Sí! Abriré la puerta, Maggie. Y tú continúa llenando la piñata con ricos dulces. ¡Sí! ¡Ok! ¡Oigan! ¿Qué es rico, niños y niñas? ¡Oh! ¡La gelatina es rica! ¡Llenemos la piñata con gelatina! ¡Oh! ¿Quién está en la puerta, niños y niñas? Deben ser algunos monstruos de Halloween, ¿no es así? ¡Sí! ¡Bien! ¿Debo abrir la puerta? ¿Sí? ¡De acuerdo! Veamos quién llegó. ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Bienvenidas a mi fiesta! ¡Oh, Maggie! ¡Las brujas están aquí! ¡Genial! ¡Abra cadabra! ¡Oh! 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 ¡Soy una bruja, como ustedes! ¡Ahora vengan aquí! ¡Sí! ¡Únanse niños y niñas mientras bailamos como brujas! ¡Sí! Baila como bruja en la fiesta de Halloween. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Halloween es para festejar. Vayan a disfrutar, vayan, vayan. Ahora debo volver y llenar esa piñata de Halloween. Sí. Piñata llena, piñata llena, con gelatina, oh, sí. Piñata llena, piñata llena, con gelatina, oh, sí. Es delicioso. OK. Miren, niños y niñas, lo siguiente para mi piñata de Halloween son estas bolsas de fiesta de Halloween. Miren, están llenas de gusanos azucarados. Oh, ja, ja, ja. ¿No parece el pelo de una bruja? Sí. Es pelo de bruja, es pelo de bruja, es pelo de bruja. Oh, delicioso. Muy bien. Llenemos la piñata. Sí. Piñata llena, piñata llena, ñam, ñam, ñam. Piñata llena, piñata llena, ñam, ñam, ñam. Oh, genial. Llegaron más invitados. Oh, Maggie, necesito tu ayuda para seguir llenando la piñata mientras voy a abrir la puerta. Sí. OK. Ey, ¿qué es más rico? Ya lo sé, Natilla. Vamos a llenar la piñata con Natilla. Bien, ¿qué creen que está en la puerta ahora? ¿Zombies? Uh, monstruos. Ja, ja, bueno, veamos. Bien, aquí voy. Oh. Oh. ¡Feliz Halloween! ¡Fantasmas! Maggie, los fantasmas llegaron. Oh, ju, ju, ju. Abracadabra. Sí. Oh, miren, soy un fantasma, como ustedes. Entren, entren. Sí. Oigan, bailemos como fantasmas. Únanse, niños. Sí. Baila como fantasma en la fiesta de Halloween. 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 Uh. 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 Halloween es para festejar. OK, pequeños. Disfruten de la fiesta. Y yo volveré para terminar mi piñata de Halloween. Sí. Piñata llena, piñata llena. Con natilla. Oh, sí. Piñata llena, piñata llena. Con natilla. Oh, sí. Sí. Je, 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 je. La matilla es deliciosa. Oh, sí. Uh. Oh. Oh. Les va a encantar lo que tengo para mi próximo truco de Halloween. Oh. Oh. Ojos de gelatina. Sí. Miren. Oh. Ojos de gelatina. De gelatina. De gelatina. Ja, ja, ja. Y van en la piñata. Canten conmigo. Vamos, niños y niñas. Piñata llena, piñata llena. Nyam, nyam, nyam. Piñata llena, piñata llena. Nyam, nyam, nyam. Mm. Mm. Genial. Más invitados. Mm. Maggie. Maggie. Sí. Sigue llenando la piñata. Iré a abrir la puerta. Me pregunto quién vino esta vez. Ja, ja. Suerte. Oigan, niños y niñas. El mousse de chocolate es rico. ¿No es así? Sí. Llenemos la piñata con mousse de chocolate. Oh. OK. ¿Qué vamos a ver cuando abra la puerta esta vez, niños y niñas? ¿Qué creen ustedes? Oh. ¿En serio? Pues, tal vez. Veamos. Aquí voy. Oh. Wow. ¡Feliz Halloween! Oh. Esqueletos. Maggie. Sí. Los esqueletos llegaron. Jujú. Abracadabra. Oh. Ja, ja, ja. Miren. Soy un esqueleto. Como ustedes. Vamos, vamos. Oigan, vamos a bailar como esqueletos. Únanse, niños y niñas. Bailan como esqueletos en la fiesta de Halloween. Halloween es para festejar. Ok, esqueletos, vayan ya Disfruten de la fiesta Y yo volveré para ver si la piñata de Halloween está lista ¡Sí! Piñata llena, piñata llena ¡Con mus de chocolate! Piñata llena, piñata llena ¡Con mus de chocolate! ¡El mus de chocolate es rico! ¡Oh, sí! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Oye! ¿La piñata de Halloween está lista? ¡Sí! ¡Hagámoslo! ¡Genial! Significa que es hora de la piñata de Halloween ¡Sí! ¡Vamos! Ok, niños, miren la piñata ¡Sí! ¿Quién quiere golpear la piñata primero? Ok, ven aquí Aquí vamos ¡Es hora de golpear la piñata! ¡Sí! A la piñata, a la piñata Pam, pam, pam A la piñata, a la piñata Pam, pam, pam ¡Oye, Steve! ¡Es tu turno! ¡Es tu turno! ¿Yo? ¡Sí! ¡No! Ok ¡Ten mi sombrero! Ok Ok ¡Intentaré golpear la piñata! ¡Sí! ¡Oh, vamos Steve! ¡A la piñata, a la piñata! Pam, pam, pam ¡A la piñata! ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Maggie! ¡Oh! ¡Maggie está haciendo una pajarita muy traviesa, ¿no es así? ¡Maggie, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Oh, vaya! ¡Lo arreglaré con algo de Maggie magia! ¡Abra cadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abra cadabra! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren, niños y niñas! ¡Tengo una nueva mecedora! ¡Sí! ¡Abra cadabra! ¡En mi nueva habitación! ¡Todo aquí es nuevo! ¡Incluso es el sofá cómodo! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde está el sofá? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Esto es muy extraño! ¡El sofá estaba aquí! ¡Necesito sentarme! ¡Oh! ¡Abra cadabra! ¡Oh! 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 ¡Alto! ¿Qué? ¿Dónde está la silla? ¡Algo extraño sucede aquí! ¡Oh! ¡Debe ser Maggie! ¡Esa pajarita traviesa! ¡Hey! ¡Atrapémosla en el acto! ¡Sí! ¡Me esconderé! Así que griten cuando vean a Maggie, ¿sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Y yo saltaré a atraparla! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Abra cadabra! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Un armario para mi casita! ¡Sí! ¡Pondré el armario aquí! ¡Genial! ¡Bien! ¿Qué sigue? ¡Ja, ja, ja! ¡Maggie, te tengo! Oigan, todo ha vuelto. Mi mecedora, mi sofá, volvieron a la normalidad. ¡Wow! ¡No es cierto! ¡Ja, ja! ¡Estoy en la casita de Maggie! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy pequeño! ¡Mírenme, mírenme! ¡Ja, ja, ja! Significa que Maggie ha sido una pajarita muy traviesa. ¿No es así? Pero oigan, puedo jugar con todos los juguetes. ¡Oh! ¡Y escuchen! ¡Algo viene! ¿Qué es eso? ¿Pueden ver algo, niños y niñas? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Allá? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, miren! ¡El tren de juguete! ¡Vamos! ¡Subamos al tren de juguete! ¡Oh, sí! ¡Chu, chu! ¡Ja, ja! ¡Vamos a cantar! Yo conduzco en el tren, en el tren. Yo conduzco en el tren, en el tren. ¡Oh, mírenme, sí, mírenme! Yo conduzco en el tren, en el tren. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Hey! ¿Por qué nos detuvimos? ¡Miren! ¡Hay algo en las vías! ¿Qué es eso? ¡Sí! ¡Un balón! ¡No debe quedarse ahí, ¿verdad? ¡Ok! ¡Hora de mover el balón! ¡Sí! ¡Ok! ¿Cómo movemos un gran balón? ¡Fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Un poco más fuerte! ¡No! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Despejamos las vías! ¡Bien hecho! ¡Oh! ¡Hey! ¡Esperame! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Todos a bordo! ¡Chu, chu! ¡Ok! ¡No queremos llegar tarde! ¡Vayamos más rápido! ¡Sí! Yo conduzco en el tren, en el tren. Yo conduzco en el tren, en el tren. ¡Oh, mírenme, sí, mírenme! Yo conduzco en el tren, en el tren. ¡Oh! ¡No otra vez! ¡Oh, cielos! ¿Qué hay en la vía ahora? ¿Qué hay ahí? ¡Es una vaca! ¡Shu! ¡Hey! ¡Muévete! ¡Oh! ¡Hey! ¿Cómo le pedimos a una vaca que se mueva? ¡Decimos! ¡Muévete! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Disculpe! ¡Por favor! ¡Muévete! ¡Oh, vamos! ¡Muévete! ¡Oh, un minuto! ¡Qué tonto! ¡Es una vaca de juguete! ¡Tengo que hacer que se mueva yo mismo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Movimos a la vaca! ¡No es así! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡El tren se va sin mí! ¡Alto, alto, alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Estamos muy atrasados! ¡Así que tenemos que ir muy rápido! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No esta vez! ¡No, no, no! ¿Qué hay en nuestro camino? ¡Bloques! ¡Grandes bloques! ¡No puedo mover esos bloques! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Pero esa grúa sí! ¡Ja, ja! ¡Yo siempre quise jugar con una grúa! ¡Vamos! ¡Woo-hoo! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto va a ser muy fácil con esta grúa! ¡Sí, ja! ¡Muy bien! ¡Movamos esos bloques! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¡Construiré una torre mientras cantamos la canción! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Oh, mírenme! ¡Sí, mírenme! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso de la cima no es un bloque! ¡Es una vaca en la cima! ¡Oh, y miren nuestra torre! ¡Está desordenada! ¡Se va a caer! ¡Cuidado abajo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Santo cielo! ¡Oigan! ¡Creo que debemos construirla otra vez! ¡Pero más rápido! ¡Vamos! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Oh, mírenme! ¡Sí, mírenme! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Oigan! ¿Por qué la torre se está tambaleando? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese no es un bloque en el fondo! ¡Es una vaca en el fondo! ¡Ah, qué tonto fui! ¡Oh, cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Cielos! ¿La tercera es la vencida? ¿Sí? ¡De acuerdo! ¡Construyamos la torre! ¡Pero aún más rápido! ¡Sí! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Oh, mírenme! ¡Sí, mírenme! ¡Yo juego con la grúa, con la grúa! ¡Sí! ¡Terminé! ¡Oigan! ¡Veamos más de cerca la torre! ¡Vamos! ¡Oh, wow! ¡Miren, niños y niñas! ¿No es una torre fantástica? ¡Es muy grande! ¡Sí! ¡Bien! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Oh, ya sé! ¡Vamos a derribarla! ¿Debo? ¿Sí? ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Lo haré otra vez! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Cielos! ¡Oh, no! ¡Necesitamos algo grande como una... como una excavadora! ¡Sí! ¡Una excavadora! ¡Woohoo! ¡Estoy en una excavadora! ¡Excavadora! ¡Estoy en una excavadora! ¡Excavadora! ¡Oh, mírenme! ¡Sí, mírenme! ¡Estoy en una excavadora! ¡Excavadora! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Derribamos nuestra torre! ¡Pero hicimos un desastre! ¡De acuerdo! ¡Ordenémoslo rápido con la excavadora! ¡Sí! ¡Estoy en una excavadora! ¡Excavadora! ¡Estoy en una excavadora! ¡Excavadora! ¡Oh, mírenme! ¡Sí, mírenme! ¡Estoy en una excavadora! ¡Excavadora! ¡Sí! ¡Pero miren! ¡Todavía nos queda mucho por ordenar! ¡Miren! ¡Un botón turbo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Turbo! ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy en un excavador-excavadora! ¡Estoy en un excavador-excavadora! ¡Oh, mírenme! ¡Sí, mírenme! ¡Estoy en un excavador-excavadora! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Abra cadabra! ¡Espera! ¿Qué? ¡Gracias, Maggie! ¡De nada! ¡Sí! ¡Maggie sigue robando cosas para su casita! ¡Bien! ¡Es momento de atraparla! ¡Sí! ¡Y la silla va aquí! ¡Maggie, te tengo! ¡Devuelve todos los muebles ahora! ¿En serio? ¡Sí, Maggie! ¡En serio! ¡Y hazme grande! ¿Quieres ser grande? ¡Sí, Maggie! ¡Grande! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oye, Maggie! ¡No seas tan tonta! ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Digan conmigo, niños y niñas! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Tonto, Steve! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Me encanta Halloween! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tonto, Steve! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Maggie! Trato de ponerme mi disfraz de Halloween, pero es muy pequeño! ¡Tranquilo! ¡Puedo ayudar! ¡Abra cadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Guau! ¡Gracias, Maggie! ¡Hey, niños y niñas! ¡Mírenme! ¡Ja, ja! ¡Soy un esqueleto! ¡Sí! ¡Soy un esqueleto! ¡Soy un esqueleto! ¡Oh! ¡Oigan, niños y niñas! ¡Finjan ser esqueletos también y canten conmigo! ¡Soy un esqueleto! ¡Guau! ¡Soy un esqueleto! ¡Oh, sí! ¡Un esqueleto! ¡Soy un esqueleto! ¡Soy un esqueleto este Halloween! ¡Je, je, je! ¡Guau! ¡Este disfraz es increíble! ¡Oigan! ¡Un camión de helados! ¡Sirven batidos! ¡Vayamos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Feliz Halloween! ¡Un batido de vainilla para un esqueleto aterrador, por favor! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guau! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Este es el mejor Halloween de todos! ¡Oh, delicioso! ¡Mmm! 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 ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Oh, déjenme disfrutar mi batido! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Qué embarazoso! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Hay un perro con un hueso! ¡Oh! ¡Ese perro quiere un hueso! ¡Y yo soy todo huesos! ¡Oh! ¡Perdí al perro! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Shoo! ¡Shoo! ¡Vete ya, perro travieso! ¡Maggie! ¿Dónde estás? ¡Necesito tu ayuda! ¡Shoo! ¡Aquí estoy! ¡Oye, perrito! ¡Atrapa! Gracias, Maggie. Ahora creo que ya no quiero ser un esqueleto, Maggie. ¿Puedo ser otra cosa, por favor? ¡Ok! ¡Abra cadabra! ¡Sí! ¡Soy un fantasma! ¡Gracias, Maggie! ¡Sí! ¡Miren, niños y niñas! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Oh, no! ¡Ese perro regresó! ¡Oh! 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 ¡Maggie! ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estás, Steve? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Soy un fantasma! ¡Puedo atravesar paredes! ¡Seamos fantasmas aterradores! ¡Y cantemos! ¡Sí! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Sí! ¡Un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Es de Halloween! ¡Niños y niñas! ¡Si puedo atravesar las paredes, seré genial en las traes! ¡Oh! ¡Hey, Maggie! ¡Eres tú! ¡Atrápame si puedes! ¡Fácil! ¡Lo atraparé! ¡No! ¡No! ¡Eso es trampa! ¡Lo atraparé! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Travieso, Steve! ¡Te atraparé esta vez! ¡No puedes atraparme! ¡No! 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 ¡¿Dónde fuiste?! ¡Oh! ¡Niñe! ¡Atrápame si puedes! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Sí! ¡Te atraparé! ¡No lo harás, Maggie! ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Oh, Maggie! ¡Yo gané! ¡Yo gané! ¡No puedes atraparme! ¡Sí! ¡Pero tú no puedes atrapar nada! ¡Oh, sí! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Atrapa! ¡Lo tengo! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora intenta atraparme! ¡Maggie! ¡Ja, ja! ¡No puedes, verda! ¡Ja, ja! ¡Atrápame, Steve! ¡No puedes atraparme! ¡No! ¡No, Maggie! ¡Lo ves! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Da cosquilla! ¡Basta, basta! ¡Maggie! ¡Ya no quiero seguir siendo un fantasma! ¡Oh, no! ¡No hay problema! ¡Aquí voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Abracará! ¡Sí! ¿Qué soy? ¡Miren mi nariz! ¡Soy una bruja! ¡Una bruja aterradora! ¡Oh! ¡Significa que puedo hacer magia! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Sí! ¡Hola, perrito! ¡No! ¡Guau! ¡Eso es genial! ¡Sí! Bien, niños y niñas. ¿Qué más pueden hacer las brujas? ¡Sí! ¡Volar! ¿No es así? ¡En escubas! ¡De acuerdo! ¡Volemos! ¡Sí! ¡Cuidado, Steve! ¡Cuidado! ¡No es tan fácil! ¡Miren! ¡Soy una bruja! ¡Soy una bruja! ¡Soy una bruja! ¡Sí! Bien, niños y niñas. ¿Creen que las brujas dan miedo? ¡Sí! ¡Entonces finjan ser una horrible bruja y canten junto a mí! ¡Soy una bruja! ¡Soy una bruja! ¡Oh, sí! ¡Una bruja! ¡Soy una bruja! ¡Soy una bruja este Halloween! ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Maggie! ¡Este disfraz es fantástico! ¡Sí! ¡Y viene con su propia escoba voladora! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Creo que ya no quiero ser una bruja! ¡No! ¡Bien! ¡Estás en un barco! ¡Así que habrá que ir! ¡Miren niños y niñas! ¡Soy un pirata! ¡Soy un pirata! ¡Soy un pirata! ¡Gracias Maggie! ¡Soy un pirata! ¡Es de Halloween! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Todos fijamos ser piratas! ¡Y cantemos! ¡Soy un pirata! ¡Soy un pirata! ¡Un pirata! ¡Soy un pirata! ¡Soy un pirata! ¡Es de Halloween! ¡Niños y niñas! ¿Qué van a hacer ustedes este Halloween? ¡Bien chicos! ¡Tengan un feliz Halloween! ¡Hola niñas y niños! ¡Hoy vamos a un espectáculo de camiones monstruo! ¡Wow! ¡Escuchen! ¡Puedo oír a los camiones monstruo! ¿Y ustedes? ¡Oh Dios! ¡Todos van deprisa! ¡Oh! ¡Alto! ¿Llantas quemadas? ¡Es un camión monstruo muy travieso! ¡Voy a colocarte en tu espacio! ¡Oh Dios! ¡Oh no! ¡Escuchen! ¡Ja ja! ¿Pueden oírlo? ¡Sí! ¡Que se acerca! ¡Ja ja ja! ¡Es verdad! ¡Un camión de bomberos! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Uf! 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 ¡No te necesitamos! ¡Pero wow! ¡Miren niños y niñas! ¡¿No es genial?! ¡Sí! ¡Es un camión de bomberos! ¡Bien! ¡Repitan! ¿Qué es? ¡Es un camión de bomberos! ¡Otra vez! ¡Es un camión de bomberos! ¡Vamos! ¡Es un camión de bomberos! ¡Sí! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Ja ja! ¡Ok! ¡Vete ya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Niños y niñas! ¡Hey! ¡Creo que otro camión monstruo se acerca desde allá! ¡Oh! ¡Y otro desde allá! ¡Oh no! ¡Se estrellarán! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Son camiones muy traviesos! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡La policía viene! ¡Para ver que estén bien! ¡Tranquilos! ¡Son camiones monstruo! ¡Eso es lo que hacen! ¡Voy a ponerlos en su sitio! ¡Oh! ¡Miren! ¡Es el auto de policía niños y niñas! ¡Sí! ¡Genial! ¡Digan conmigo! ¡Auto de policía! ¡Auto de policía! ¡Auto de policía! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Lo siento! ¿Ok? ¡Puedes seguir! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Mmm! ¡Mi pulgar! ¡Oh! ¡Eres un camión monstruo muy travieso! Ahora voy a colocarte en tu sitio. ¡Me duele el pulgar! ¡Escuchen! ¡Algo se acerca! ¡Qué suerte! ¡Miren! ¡Es una ambulancia! ¡Hey! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Genial! ¿Sí? ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Bien! ¡Miren, niños y niñas! ¡Es una ambulancia! ¡Repitan lo que es! ¡Es una ambulancia! ¡Otra vez! ¡Es una ambulancia! ¡Sí! ¡Subamos los pulgares! ¡Muy bien! ¡Puedes seguir! ¡Sí! ¡Alto! ¡Oh, Dios! ¡Es un desastre! ¡Es un camión monstruo muy travieso! ¡Te alejaré de aquí! ¡Oh, Dios! ¡Debemos ordenar! ¿No es así? ¡Pero, hey! ¡Oigan! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué viene? ¡Oh, oh! ¡Es un camión de basura! ¡Genial! ¡Mírenlo ahí! ¡Oh, oh! ¡Hey, niños y niñas! ¡Echemos un vistazo de cerca al camión de basura! ¡Repitanlo! ¡Vamos! ¡Es un camión de basura! ¡Es un camión de basura! ¡Es un camión de basura! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Qué tonto! ¡Miren! ¡Hice un gran desastre! ¡No es así! ¡Tengo que ordenar! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sí, sí, sí! ¡El show de camión es monstruo! ¡Alto! ¿Pueden oírlo? ¿Saben qué es? ¿No es así? ¡Sí! ¡La van de helados se acerca! ¡Oh, observen! ¡Ja, ja! ¡Repitan! ¡Es una van de helados! ¡Es una van de helados! ¡Gracias! ¡Es una van de helados! ¡Súper! ¡Es momento de ir al show de camiones monstruo! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Oh, wow! ¡Miren los camiones monstruo! ¿No son asombrosos? ¡Ja, ja, ja! ¡Malvaviscos tostados! ¡Rico! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Avispas! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Son mis malvaviscos! ¡Oh! ¡Más avispas! ¡Ja, ja, ja! ¡Chu! ¡Ey! ¡Oh! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Necesito tu ayuda! ¡Miren! ¡Es una mariquita! ¡Una mariquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¿En dónde vives? ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ya sé! ¡Haré un hotel de insectos! ¡Abracadabra! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Disfruten del hotel! ¡Sí! ¡Oh! ¡Es hora de los malvaviscos! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Soy pequeño! ¡Ah! ¡Y guau! ¡Maggie hizo un hotel de insectos! ¡Je, je! ¡Oh! ¡Uy! ¡Son muchos insectos! ¡El hotel está lleno! ¡No puedo quedarme aquí! ¡Le diré a Maggie que me haga grande otra vez! ¡Sí! ¡Maggie! 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 ¡Hasta grande otra vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Maggie no puede oírme! ¡Pero! ¿Cómo puedo llegar ahí? ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren! ¡Una mariposa! ¡Ajá! ¡Una mariposa! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Bien mariposa! ¡Volemos hacia Maggie! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Dios! ¡Esto no es fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Oh! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Como una mariposa! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una mariposa! ¡Mariposa! ¡Oh! ¡Guau! ¡Es una locura volar en una mariposa! ¡Oh! ¿Por qué paramos? ¡Ajá! La mariposa está bebiendo néctar. ¡Probémoslo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ok! Me pregunto a qué sabe. ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Se desliza como miel! ¡Es delicioso! ¡Oh! ¡Hey! ¿Debería? ¿Sí? ¡Muy bien! ¡Está muy rico! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Oh, no! Estoy más cerca de Maggie, pero atrapado en un árbol. ¡Debería buscarlo! ¡Oh! ¿Cómo puedo bajar de aquí? ¡Oh! ¡Hey! ¡Oigan! ¡Algo viene! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Ahí abajo! ¡Es un abejorro bebiendo néctar! ¡Oigan, niños y niñas! ¡Vamos a volar en el abejorro! ¡Sí! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un abejorro abejorro! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un abejorro abejorro! ¡Oh! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Como un abejorro! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un abejorro abejorro! ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Pero no es fácil! ¡Los abejorros están locos! ¡Espera! ¡Miren! ¡Aterricé en una flor! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Mírenme! ¡Mírenme! ¡Oh! ¡Pero debo llegar a Maggie! ¡Oh, tonto Steve! ¡Haz algo! ¡Oigan! ¡Observen! ¡Eso es algo que podría acercarme! ¡Pero debo ser rápido! ¿Listos? ¡Aquí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Miren niños y niñas! ¡Es una abeja tomando el néctar para la miel! ¡Así que vamos! ¡Volemos en una abeja! ¿Bien abejita? ¡Sube! ¡Sube y vuela! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una abeja! ¡Una abeja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es una abeja! ¡Una abeja! ¡Oh! ¡Vuela conmigo! ¡Como una abeja! ¡Sí! ¡Miren! ¡Es una abeja! ¡Una abeja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí hay más abejas con su néctar! ¡Oh! ¡Es muy rico! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja ja! ¡Oye! ¡Aquí voy! ¡Casi llego! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ja ja ja! ¡Tuve mucha suerte! ¡Oh! ¡Pero vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Genial! ¡Un Nenúfar! ¡Sí! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Esto está mejor! ¡Pero estoy todo mojado! ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¡Miren todos! ¡Estamos cerca de Maggie! ¡Debo encontrar la forma de salir de aquí! ¿Qué fue eso? ¡Y eso! ¿Qué es eso? ¡Oh, hey! ¡Una libélula! ¡Esa es la forma más rápida de llegar a Maggie! ¡Bien, niños y niñas! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Guau, miren! ¡Es una libélula! ¡La libélula! ¡Guau, miren! ¡Es una libélula! ¡La libélula! ¡Oh, vuela, vuela, vuela! ¡Vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡como una libélula! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es una libélula! ¡La libélula! ¡Oh! ¡Hey! ¿Por qué paramos? ¡Oh! ¡Otra libélula! ¡Y otra! ¡Oh! ¡Es una carrera! ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ni siquiera dije fuera! ¡Oh, Dios! No puedo ver nada desde aquí, ¿verdad? ¿Cómo llegaré a Maggie? ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Escalaré esta roca! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Genial! ¡Muy bien! ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Ahí está Maggie! ¡Sí! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Oh! ¿Un terremoto? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No lo es! ¡Es un caracol! ¡Ja ja ja! ¡Vamos, caracol! ¡Andando! ¡Guau! ¡Miren! ¡Es un caracol! ¡Es un caracol! ¡Ay! ¡Es muy lento! ¡Debe haber una forma más rápida de llegar a Maggie! ¡Sí la hay! ¡Miren! ¡Mariquitas! ¡Aquí vienen! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Guau! ¡Miren! ¡Son mariquitas! ¡Mariquitas! ¡Guau! ¡Miren! ¡Son mariquitas! ¡Mariquitas! ¡Oh! ¡Vuela! 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 ¡Como una mariquita! ¡Guau! ¡Miren! ¡Son mariquitas! ¡Mariquitas! ¡Cuidado, Maggie! ¡Aquí voy! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡ يا ja! ¡Oh! 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 ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sta! ¡Eres muy pequeño! ¡Ja ja ja! ¡Gracias a ti, Maggie! ¡Eres una pajarita muy traviesa! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡El malvavisco más grande del mundo! ¡Delicioso! ¡Gracias, Maggie! ¡Adiós!